Luego de una intensa gira en los valles cruceños, el personal técnico comercial de Plusagro y Stoller Bolivia emprendieron viaje hacia Tarija, para allí realizar una serie de visitas técnicas mostrando pautas correctas para manejos de fisiología y nutrición vegetal en el cultivo de uva, teniendo como disertante al jefe técnico comercial de Stoller Chile, el ingeniero agrónomo Ulises Ernesto Pizarro. Entrevistado por el Cevita, el ingeniero Pizarro aseguró que existen muchos desafíos respecto a la uva producida en Bolivia, donde el factor de la juventud de las plantas le va a permitir vigorizar sus parrones, ayudándose para este cometido en los productos Stoller. El profesional citó que el receso en las plantas de BIT es fundamental y que se debe realizar de esta manera. Hay muchos desafíos acá, hay mucha experiencia y lo importante es lo que hemos tratado de explicar es la importancia de la nutrición y los balances hormonales, el objetivo que tiene el productor y necesariamente tiene que darse cuenta que la juventud y la juvenilidad de las plantas le va a permitir vigorizar sus parrones, usando productos como Stimulate, Excite, Polysign para vigorizar en etapas tempranas y posteriormente estar calibrando sus uvas con Excite, Stimulate y el Larch para lograr buenos calibres y nunca olvidarse del receso. El receso es fundamental. Finalizando el evento, el ingeniero Rodney Blacuth, representante técnico comercial de Stoller Bolivia, resaltó el hecho de que los productores vitícolas tarijeños estén siempre al tanto de nuevas tecnologías como las acá propuestas. Mi nombre es Rodney Blacuth Rocha, yo soy representante técnico comercial de la empresa Stoller Bolivia, en esta oportunidad tuvimos una, bueno estamos iniciando un siglo de giras técnicas y charlas técnicas en el cultivo de uva y justo ahora estuvimos en el Cevita donde hicimos una charla técnica, donde tuvimos la presencia de muchos agricultores, técnicos e ingenieros de campo y bueno vamos a iniciar ahora una serie de visitas a diferentes bodegas del Valle de Tarija. Bueno, la verdad es que la recomendación principal es de que se informen, de que siempre estén muy atentos a las nuevas tecnologías, de que adopten nuevas tecnologías, que no le tengan miedo y que, bueno, se fijen en las variedades que sean más comerciales. Una recomendación agronómica siempre es que la gente conozca fisiológicamente su planta, las etapas fenológicas y cómo nutrir en cada etapa fenológica.